En 2 miles, turn left onto County Road 491 En la madrugada ¿Qué pasó chingón? ¿En la madrugada? Sí, me tocó llegar a la madrugada ¿Quién es? ¡Así atrás! Es un sticker güey Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarnos el día de hoy Desde Stephenville, Texas Donde nos encontramos aquí en el rancho De la selección La Grana ABP, como también mucha gente Lo conoce, y bueno, pues la fecha De la Asociación de Ganaderías Unidas USA, que tienen el día de hoy En Austin, Texas, llegamos nosotros El día de ayer, a la ciudad de Dallas Nos trasladamos a Stephenville Aquí, porque nos recibieron con una Pues con un comidón de lujo, eh Vaya camarones, y un Un brisket también, extraordinario Muchas gracias a la Asociación Por darnos, obviamente, estas atenciones Que no las merecemos, pero sí las necesitamos Para poder nutrirnos, ¿no? Les mando un saludo y muchas gracias Bueno, estamos nosotros en este momento Bueno, están cargando ellos Los ejemplares Para poder trasladarse a Austin Allá a la Plaza de Toros R3 Donde se lleva a cabo este compromiso Todo indica de que va a ser un Muy buen día, tanto climatológicamente Como también con La cuestión de los toros Los han escogido, como siempre Lo han hecho la Asociación Que cada vez se refuerza más Y que me llama mucho la atención Y me parece extraordinario Pues la gran familia que se está Juntando de la Asociación Donde vemos ya Una relación Ya no solamente de ganaderos Sino también de las familias Que en este sentido Se involucran con el proyecto Y que se apapachan Lo reciben Estuvimos allá con FF en Atlanta Y bueno, pues la familia También nos recibió muy bien Y recibe a las familias también Los otros ganaderos Se involucran, apoyan Y pues se está haciendo realmente Una gran familia De la Asociación de Ganaderías Unidos Con el firme propósito De poder brindar espectáculo De hacer las cosas bien Y que la gente reciba Un buen jaripeo Creo que en ese sentido Hay que seguir apoyando Un proyecto como el de la Asociación Donde vemos que cada uno Trabaja por su cuenta Para el final Bueno, pues hacerlo en equipo Con las fechas de la Asociación Son todavía varias fechas Las que les quedan En este 2024 Y bueno, pues Hoy estamos aquí En Austin, en Austin, Texas ¿No? Agradezco a nuestro amigo Emiglio Que nos apoya también En la cuestión de la cámara Y apoyarnos también Con imágenes Y bueno, pues Diferentes cosas Que estamos trabajando En equipo Y bueno, vamos a ir Para ver si podemos platicar Con Edwin Que lo vemos allá al fondo Para que nos platique Un poco más El toro que ellos llevan Y cómo se están dando Pues las cosas Ahí vemos A Meño Inclusive al fondo Que está también trabajando Edwin ¿Cómo estás? Te saludo con gusto ¿Cómo estás? Estamos grabando en este momento Están en la cargada De los toros ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mucho calor y mucho sueño Mucho sueño ¿Más sueño o más calor? Las dos cosas ¿Cómo va la asociación? ¿Cómo te hace sentido? ¿Cómo va el equipo de trabajo? Pues una chulada Una chulada Que nos acompañaron aquí En el rancho De mi hermano Y tenerlos ustedes aquí presentes Gracias Y ahí está la pulguita Y también Decía yo hace un momento Que veo como el proyecto Se va consolidando Cada vez mucho más Va creciendo Va creciendo Se van haciendo Estos equipos de trabajo También muy interesantes Pero donde también veo Las familias Cómo se están involucrando Y eso me parece Pues muy bueno Porque ves a la esposa de Armando A tu esposa Este Entonces Hay una unidad Diferente ¿No? Si es como le comentaba Anoche Es Más que nada Es como una familia Es una reunión Así como Tú vienes Ahora nos juntamos aquí Y otra vez nos juntamos En otro rancho Y no es tanto Ni de hablamos de toros A ti te consta Si Más bien hablamos De cosas personales De familia Cotorreamos Es un convivio Más que nada Como una terapia Como una terapia Como una terapia Hacia dónde va el proyecto Y cómo lo ves tú Porque vienen todavía Fechas por cumplir Pero también veo una afición Que cada vez Se está metiendo más Se está fijando más En lo que están ustedes haciendo Mira, yo mejor Te hago a ti esa pregunta Yo puedo decir Que vamos bien Ajá Pero tú como espectador Mejor tú dile a la gente Yo lo que considero Y te lo pregunto Porque yo veo Cómo la gente se está Involucrando más Está siguiendo también A los A los mismos ejemplares Por ejemplo Ahora viene la revancha Con el tilín La gente sigue al tilín Lo que hicimos Con el chip Por ejemplo Donde Ya estamos manejando Ahí una especie Como de estadística Sí Y eso creo yo Que va involucrando Al público A la afición Jaripellera Y creo que es una forma De conectar Con lo que están ustedes Haciendo De la asociación De tal forma Que digan la gente Bueno, no es Que viene una sola ganadería Vienen varias ganaderías Y este toro Trae este récord Y me interesa ir a verlo Claro, claro Es como Como Rancho La Peña Él trae con el chip Que lleva ya tres porrazos Creo Sí, tres porrazos Sí, tres, tres, tres Y ahora quién sabe Si pega el porrazo Ajá Y es como todos los del grupo Yo no me quiero quedar abajo Claro Es lo que hemos visto Siempre en el grupo Si yo soy el que lleve menos En un caripeo Yo no me voy a quedar abajo El siguiente Ajá Igual que todos los otros compañeros Ajá Uno siempre va a tratar Entre amigos Pero tratar de mejorar Claro Y ahorita el que nos va ganando Rancho La Peña Ajá Y ahora Quieras o no Pues eso involucra A los jinetes Involucra también A la misma afición Porque vemos jinetes Como la pulguita Que los Que está presente Como el mismo Chinflas Que aunque sea su despedida También lleva su récord Sí, lleva su récord Y le han tocado Toritos muy buenos El tilín No es nada fácil Nada fácil Es un Yo creo que ese toro Es uno de los toros Que ha ganado más torneos Aquí en Estados Unidos Pienso yo que sí Que ha hecho mal dinero En torneos Aquí en Estados Unidos Y ya lo tomó una vez A ver ahora cómo le va A ver cómo le va Quienes ir de ahí para allá Corre Si va El camón tiene que grabar con un espacio Lo que pasa es que el peso Los toros estos están grandes Es mejor que vayas Quienes aventar ese enfrente Si puede, le queda por ahí la puerta o no? Vete para el otro lado Armando Para que desde la gente te quede Y ya la puerta porfa Acá Dios está ¿Todo acá Si quiere lucirlas Está dificil Esto me gustó de la boca Está alto el tubo ¿Y dices que están cómodas? Sí El tacón El estilo Vikings Eso está chido porque El pantalón no lo arrastras Ahí se le tiene Haz de cuenta es como un western Termina un pueblo del oeste Pero ya más Más moderno Amigos pues nos metemos aquí Donde está el grupo de la asociación Ya cargaron los toros Ya cargaron los ejemplares Me dio gusto saludarlos A todos por supuesto los ganaderos Y de aquí nos vamos para Austin ¿Correcto? ¿Están listos para irnos Austin? Listo Listo para toda la gente Listo y dispuestos Amigos que gusto saludarlos Amigos que gusto saludarlos La mañana con una lluvia Que sorprende y que bueno pues se provoca Que tengan que estar trabajando En el ruedo Nosotros llegamos desde el día de ayer Allá en Stephenville Bueno llegamos a Dallas Y de ahí nos fuimos Al rancho de nuestros amigos De Selección La Grana De ABP Que bueno nos recibieron ahí En Stephenville Texas Y de ahí hoy en la mañana Partimos aquí a Austin Para poder estar presente ¿No? Llegamos y acababa de llover Lo cual bueno pues Hace que el calor suba Se siente esa humedad Pero por otro lado pues Provoca que tengan que estar Trabajando en el ruedo Para que puedan tener Las condiciones adecuadas Y pueda llevarse a cabo bien El evento Que se tiene preparado Con la Asociación de Ganaderías Unidas Desde esta plaza R3 Que por cierto felicidades Una plaza muy bonita Muy western Digo yo Donde bueno pues Le da uno gusto Estar en lugares De este tipo Se disfruta definitivamente Muy vaquero Muy country Muy cowboy Desde aquí bueno pues Nosotros le damos Toda la información Hoy veremos Están pasando los aviones Por eso se escucha así Hoy veremos Bueno pues La revancha Del Chinflas Del Chinflas de Jalisco En el Tilín Por otro lado Pues hablamos también De Está la Pulguita de Jalisco Está también Por otro lado Silencioso Está el Alegre de Nayarit Los jinetes convocados Para poder estar presente En esta fecha De la asociación Que bueno pues Han estado trabajando Llevan bastante tiempo Trabajando Se han presentado En varios lugares Y bueno pues Están preparando también Fechas importantes En otros lugares Inclusive Por ahí le voy comentando A usted Que se prepara Posiblemente La última fecha Del Chinflas de Jalisco Que es el retiro Para allá Donde él vive Allá en la parte De Seattle, Washington Así que vamos a esperar Nosotros a que las cosas Se concreten Para darle toda la información Porque creo yo Que será una forma De cerrar Perfectamente Lo que viene siendo La gira Del Chinflas de Jalisco Con la asociación Y también Del retiro Que tiene él De su carrera Como jinete Cuando tengamos ya La certeza De la fecha Se la dejaremos Compartiendo Por lo pronto Les voy basando La información De lo que voy Escuchando En Radio Pacífico En fin Soy Luis de A Que nos saluda Con mucho gusto Desde Austin, Texas Aquí Vamos a ver el resumen De lo que vivimos Y disfrutamos Con esta fecha De la asociación Muchas gracias Síganos a través De las redes sociales Soy Luis de A Arre Lulú Aquí está la imagen Un representante Rancho San Nicolás Y aquí Tumero Ahí viene Ahí viene Tres Tres San Nicolás Ocho La grana Todas las noches Aquí viene La grana 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 Tu vida Mi respuesta Cierta La grana La plaza la están obviamente pues metiendo, componiendo un poco después de la lluvia, hoy viene la revancha con el tilín, el chinflas y bueno pues veo también una gran familia más unida, meño. Fíjate que sí, como que hemos llegado a confaginar un poquito más entre los camaradas pues se puede decir así, entre colegas, nos hemos empezado a llevar un poquito más allá de lo que es el término de trabajo, más allá en lo que es la amistad, tenemos muy buena relación, vienen las esposas como tú lo dijiste, la convivencia esa que está existiendo, eso es muy bonito porque no solo es el jaripeo mano, es parte de y que qué bueno que las familias se integren, que también ellas vean que cómo viene uno aquí a trabajar, que ellas sean parte de, es algo muy muy bueno y al final del día son cosas que te llenan más de satisfacción, yo no sé si entiendo, la familia es siempre la parte primordial de un buen, de todo lo que tendría que ver pues mi ganadora mano. En este proyecto meño, ya van varias fechas de la asociación y con ello también pues empiezan a dar las estadísticas y también los tolos que van invictos, los jinetes también que no, pues que llevan puras quedas o llevan puros porrazos, en fin, se está haciendo esa amalgama. Así es, así es, ves que vamos ahí, ahorita el toro que puntea es chip, como hiciste la cápsula ahí en la semana, que es un torazo la neta, de la envidia de la buena se dice, porque es así de verdad hay que decirlo, hay que tener envidia de la buena, no de la mala, porque esa no, esa destruye, al contrario, y la mera verdad que a mí es un orgullo pues contar con ese tipo de toros en la asociación, la neta es algo que te llena mucho, te hace ser parte de, sientes parte de ser de ese toro, aunque no sea tuyo, pero se siente uno como parte de esos triunfos y la verdad que un torazo el chip. ¿Qué le decimos al público? Porque pues van varias fechas todavía las que faltan de la asociación, por ahí escuché que la última fecha podría ser, pues que es el retiro del Chinflas y podría ser allá en Washington, allá de donde él vive, ¿qué hay de cierto? Pues mira, sí hay mucho de cierto, hay unas pláticas súper ya avanzadas, ya la fecha está tentativamente ya amarrada, están cocinándose ciertas cosas como lo que son las agrupaciones, pero en general te puedo decir que esa jugada ya está cocinada, hay que llevarla a cabo y soltarla en su momento, pero sí ya está prácticamente cerrada, son ciertos detalles mínimos, estamos tratando de cerrar las agrupaciones, como te repito, ya hay dos, tres agrupaciones que ya estamos en contacto con ellas y que todo parece indicar que va a ser la última jugada del año porque es 26 de octubre, será en la casa de Chinflas de Jalisco, para la gente de Washington, en su casa se retira Chinflas de Jalisco, pensamos hacer algo más allá, fuera de lo que es jaripeo, un entorno muy... ¿Como homenaje? Un homenaje, eso independientemente de nosotros, pero al mismo tiempo los de la plaza, la empresa que nos llamó, porque es una empresa que nos llamó de allá de Washington que quería hacer ese proyecto con nosotros juntos, ellos tienen preparado, no puedo decir tanto porque ya ves que... Pero tienen preparado algo muy bien en esa cuestión, en ese entorno a la despedida de Chinflas de Jalisco, ellos lo quieren manejar de una manera especial para él y para toda la gente de Washington que lo apoyó mucho en sus inicios a Chinflas por allá en Washington. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Por último, hoy la asociación se ve más fuerte, hoy la asociación se ve más prometedora de lo que viene próximamente. Pues sí, mira, estamos trabajando, siempre existe un poquito las trabas, somos en diferentes lugares, yo en California, unos en Dallas, otros en Texas, perdón, en Florida, Georgia, entonces siempre es un poquito complicado amalgamar todo eso, pero créeme que cada vez vamos tomándole más, cada vez nos conocemos más como personas, cada vez sabemos por dónde tenemos que trabajar y por dónde no, y yo creo que eso nos va a dar, a futuro nos va a dar muchos resultados, Luis. Yo tengo mucha fe que este proyecto va bien, que va bien, que tiene como todos los proyectos, hay que sembrar semillas y que poco a poco se tiene que cosechar, no se cosecha de la noche a la mañana, hay que tenerlo bien en cuenta eso, pero sí, yo solo lo veo fuerte, lo veo bien, y mientras sigamos así, yo creo que al día de mañana nos traerá los resultados. Muy bien, Meño, pues muchas gracias, muchas felicidades, que haya éxito el día de hoy, es el sheriff de la Asociación de Ganaderías Unidas, que está con nosotros el amigo Meño de Los Poetas, gracias Meño y suerte. Saludos Luis, ya sabes, y siempre te lo agradezco a tus cámaras, a las cámaras de media de Jaripeo TV, también siempre gracias por su espacio, yo sé que también ustedes han sido parte fundamental de que las Ganaderías Unidas hoy día tenga mayor difusión, que llegue a más lugares, la verdad sin ustedes también ese puente que existe entre nosotros, lo que es el jaripeo, y la gente siempre es agradecimiento a ustedes, de corazón se los digo, siempre gracias por estar ahí, por las llamadas, por los mensajes, por las opiniones, que son muy válidas y muy respetables. ¿Dónde está el aplauso para cada uno de los ganaderos unidos en esa tarde? Que salga fuerte, fuerte, porque eligieron de tantas plazas que hay en Texas, eligieron la poderosísima Plaza de Toros, R3 aquí de Austin. Y no hay eso, que era de madre, pero cuando haces un trato, no me pones con la piel. ¡Bien, Morrito de Atenango, señoras y señores! Ahí viene el primero, los idejes, monta de regalo. ¡Bien, Morrito! ¡Ahí viene la una! ¡Bien, 40! ¡Bien, de la gobernero! ¡Ahí está el Morrito, se llama Cicante! ¡Bien, de la R3! ¡Se da el chamangos! ¡Apráudanle con el chamangos! ¡Que no se caiga, que se enderece, que se enderece el chamangos! ¡Bien, de la gobernero! ¡Le sigue peleando, le sigue peleando el chamangos! ¡Manten el peligro! ¡El de Atenango se cayó! ¡El de Atenango! ¡De la pisa de cintura, mi doctora, solare! ¡Déjenos de las cámaras que cuando salga el toro las avienten para arriba, porque a ellos les lastiman los ojos verdes! ¡Ahí me va la jugada! ¡Ahí viene el voto! ¡Ay, Giles! ¡Aquiciente! ¡Vive puerta! ¡Sale Centauro, el crietito, el negro como la noche! ¡Esta y la pano derecho! ¡El contador nos toca! ¡Ya no se perdonan cambiados! ¡Ya no suena la temporada! ¡Eres un gloria que se enderece! ¡Eres un gloria que se enderece! ¡Eres un gloria que se enderece! ¡Vive de Aine! ¡Va el Alegre! ¡El Alegrina Mayorita! ¡El Alegre de Nayarín! ¡Vive puerta! ¡Y sale! ¡Sale sombrero calentado! ¡De hecho a la futilita! El rey de Guayarine arriba, el rey de Guayarine apretando a Bacú y el toro que le juega, el toro que se levanta. ...le traen un cajón cómodo y siempre le hablen por el marcado, no es tan bonito, señores. Cuiden al jinete, como el maravilloso, conocido, el hombre viene a arreglarlo de jugada, se llama Ángel Eterno y el ganadero también es conocido. Jaime, Jaime, Jaime listo, Jaime listo, Jaime listo, dice puerta, 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 ese ángel, el ángel Eterno, el ángel Eterno, Jaime, Jaime Camisaña se cayó, se cayó. ...de cinco estrellas, vamos a ver al silencioso en los dos. ...ahí le va el Nayarita, sigue fuerte el rey de México, es el norte fino, silencioso, de E. Nayarit, ahí está la jugada, qué bonito le juega el toro, el silencioso, lo hace leve, fácil, el silencioso, bien agarrado, no le afloque, mico, no le afloque, silencioso arriba. ...del recho a la peña les traigo nuevo corrido. ...de vivo. ...ahí le va, señoras y señores. ...se llama el Chir. ...todo... ...ahí le va el Chirona, porque así les cobrirá. ...cuerta, salió el Chir, Jaime, Jaime, Jaime Camisaña lo lleva bonito, agárrese, mico, no le afloque, no le afloque, agárrese el Jaime, no le afloque, mico. ...se lo encuentran, regálenme el aplauso para jinete y ganadero, sí señor. ...ahí están los ganaderos unidos. ...ahí le va, ahí viene el rayo de ceraya, y le puerta en Guadalajara, ¡eso es Chir aquí! ¡Qué bonito! ¡Esa es un trángulo! ¡Métale, Chiqui! ¡Esa es aquí! ¡Esa es el trángulo! ¡Esa es el de seraya! ¡Esa es el de seraya! ¡Esa es el de seraya! ¡Dónde está el aplauso? ¡Dónde está el aplauso! ¡Mirá, delazo! ¡Mirá, delazo! ¡Se cayó el trángulo! Dejamos volvidar Soy casado En un cabello ¿Dónde les queda bandido? Les queda bandido Pide falta, pide falta ¡Sale el venido! ¡Bandido! ¡Delección la gana! ¡Orión! ¡Orión de los caballos! ¡Legre la gana todo! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito suerte todo! ¡Qué bonito la gana el jinete! ¿Dónde está el aplauso? ¡Dónde está el aplauso! ¡Viene el aplauso! ¡Viene el aplauso! ¿Dónde está el aplauso? El jinete gorrión de Páscaro ¡Selecciona la gana todo bandido! ¡Ahí está! ¡De eso! ¡Este es el alzo de la escuela de gancho! ¡Aquí está la pulguita de Jalisco! ¡Regálenme el aplauso, señoras y señores! ¡Le vamos a dar al golpe el traidor de todos! ¡La pulguita de Jalisco! ¡Ahí le va el fin de fuerte a Pulguita! ¡De fuerte a la gana sin la cueva! ¡Ahí está! ¡El cinco! ¡Viento para el otro! ¡Con la blanca! ¡La sin la cueva! ¡La pulguita de Jalisco! ¡La grabadita! ¡La pulguita de Jalisco! ¡La pulguita de Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Y Dios se lo llevó a la pulga! ¡Le vamos a poner el asunto! ¡Usted dice ganar! ¡El traidor! ¡Ahí vas, mijo! ¡Le ofrecieron el G63! ¡Y él dijo! ¡Si deja que lo monte con mi pretal! ¡Sí lo monto! ¡Pero no le han dicho nada! ¡Eso es un juego entre amigos! ¡Regálenme el aplauso, jinete y ganadero! ¡Le deseamos la mejor de las suertes de Chiflas! ¡En su gira anda la despedida, mijo! ¡Ustedes ya de la FF! ¡Y vienen de Georgia! ¡Ahí le van a jugar a sí, señor! ¡Ahí le van a jugar a todo listo! ¡Viene el hombre! ¡De fin de puerta! ¡Y sale el tibin jugando! ¡Tambió! ¡En negro! ¡En negro! ¡No hubo la noche! ¡Chiflas! ¡Chiflas de Jalisco! ¡La calle de Jalisco! ¡Se cayó! ¡Eche el amado! ¡Eche! ¡A todo! ¡Señores! ¡Ahí están los ganaderos! ¡Sí, señor! ¡Ahí están señoras! ¡Poquitos, pero bien sinceros! ¿Sí? ¡Entonces! ¡Les deseamos la mejor de las suertes! ¡Van a Washington! ¡Van a California! ¡Ojalá! ¡Y siga el espectáculo! ¡Y siempre trabajen cuidando a cada uno de los jinetes! ¡Porque sin jinetes tampoco hay jaripeo! ¡Y sin toros tampoco hay jaripeo! ¡Entonces hay que seguir de la mano y el aplauso más fuerte para ganaderos unidos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!